En 1980 formó parte, junto con Lito Vitale y otros músicos, de la agrupación M.I.A., Músicos Independientes Asociados. Ocho años más tarde, en 1988, editó La Sonora del Plata, su primer disco con su banda, La Sonora del Plata, y en 1990 salió a la venta Matina, el segundo disco de La Sonora. En 1994 grabó, junto con Alfredo Casero, gestando a la Jalibour, con la participación de músicos como Javier Malosetti y Lito Vitale. En 2005, Mez edita su primer disco como solista, que la Bese, el cual está compuesto de 11 temas y no salió a la venta hasta el año 2006.